Muy bien, te escuchamos, perfecto. Muy bien, bueno, ya sabemos que hiciste ese 11 de junio, estuviste en Ollón también la presentación del disco. Bueno, sí, he tenido ocasión de compartir algunos ratos también con la gente de Vitarte, Ángela Sean, y bueno, pues sí creo que es una experiencia de las que de verdad transforman, y al final, bueno, pues ese es el horizonte último desde mi manera de entender la participación y por eso creo que sí que es un proyecto a tener en cuenta. Muy bien, muy bien. Te pedíamos que puedas trasladarnos un poco a la experiencia que tuvisteis en la investigación con parte Artus de lo que significa la asociación de consejos en Álava y sobre todo en esa dimensión más de la participación de la mujer. Por un lado, dando toda la tradición que no se ha perdido en los consejos de Álava, hay una experiencia de democracia directa con impactos muy claros, que no todo tiene que ser nuevo, sino que no hay que reinventar todo, sino que hay también algo de recuperar también lo que ha sido la participación ciudadana en Euskadi. Y luego también nos interesa mucho que puedas trasladarnos algo de lo que también visteis en relación a esa conceptualización de lo común y cómo eso genera apertura y cierre también con claves de género. Entonces, bueno, pues Esquerricasco también, Alicia, por estar este rato con nosotros y te escuchamos. Bueno, Esquerricasco Suey, la verdad es que hablabas de algo antiguo, de mirar el pasado. Yo creo que los consejos son el mecanismo de participación ciudadana vivo, y digo vivo, lo escribiría con mayúsculas, más antiguo de nuestro entorno cercano. Y los consejos en Álava no son solo una experiencia, los consejos son una forma de organizarse que parece que vienen desde la Edad Media. Por apuntar un poco, y cualquiera que quiera profundizar tiene un montón de normas, los consejos se regulan en una norma foral. Cuando Asier me preguntaba qué cosas me parecían interesantes en esta línea, claro, a mí me aparecen lo primero los consejos. ¿Por qué? Porque además un consejo es una administración. Un consejo es una administración, es una entidad local que tiene propia personalidad jurídica y capacidad de obrar. Un consejo no es una pedanía, como a veces se entiende, ¿no? Un consejo no es la deslocalización de un municipio en un barrio. Un consejo tiene un montón de competencias, voy a nombrar algunas, ¿eh? Digo porque esto sorprende incluso en Álava, incluso a la gente que somos de pueblos que se rigen por consejos, ¿no? Los consejos tienen las competencias de la construcción y la conservación de caminos, de calles, de jardines y de bienes. Tienen también la ejecución de otras obras, la prestación de servicios, la administración y la conservación de su patrimonio, incluido el forestal. Fijaros, el 60% del suelo a la vez es de los consejos, es de los pueblos. Y numéricamente es una realidad muy significativa. En este momento en Álava hay 335 consejos, de los cuales 319 funcionan como consejos abiertos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que hoy hay 319 pueblos en los que las decisiones se toman en asamblea abierta entre los vecinos y las vecinas. O sea, fijaros si es sugerente, ¿no? Fijaros si es bonito. Hay pueblos en los que cualquier persona que vive en el pueblo, existe un padrón concejil también que es diferente al padrón administrativo, esas personas que son del pueblo pueden decidir sobre todas estas cuestiones que os comentaba, ¿no? Y además hay un elemento que es muy característico de los consejos y que genera mucha identidad, que es lo que se llama vereda en la mayoría de los pueblos alaveses y que en otro sitio se conoce como Ausolán. El trabajo comunitario. En los pueblos alaveses existe la costumbre muy arraigada de funcionar por vereda. Las veredas se hacen para un montón de cosas. Si alguien, seguramente aquí habrá gente que conozca bien los pueblos alaveses. Cuando llega el Día de Todos los Santos, el camino al cementerio se arregla de vereda. Cuando llegan las fiestas, el kiosco para la verbena se monta de vereda. Después se suele hacer una maiketaco. Eso es una cosa muy habitual, ¿no? Se tocan las campanas, se toca vereda, se llama vereda y una persona de cada casa se acerca a realizar ese trabajo comunitario. Luego entraremos un poco a qué supone esto en la práctica o luego qué pasa en el día a día. Hablábamos de la vereda como forma de organizar el trabajo comunitario. Y luego decía, bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué pasa? Porque esto suena a el paraíso de la participación. Pueblos pequeños en los que las personas toman sus decisiones, organizan el pueblo. Pero, bueno, quisimos ir un poco más allá, ¿no? Y darle una mirada, bueno, pues también a veces decimos, no sé si es perspectiva de género o es mirada feminista, ¿no? Pero la mirada feminista nos permite ver qué es lo que pasa con los espacios que parece que son inclusivos. La participación parece que trae la igualdad de serie, ¿no? Que, bueno, todo el mundo que quiera puede participar. De hecho, cuando empezamos a trabajar en estas cuestiones relacionadas con la participación, una de las cosas que nos parecía más interesante es que, bueno, ya está, ¿no? Ahora todo el mundo puede decidir. Claro, sabemos que los mecanismos de participación reproducen un montón de mecanismos que excluyen, ¿no? Entonces, quisimos darle una mirada a aquello. Esto que suena tan bien y que es tan bonito y que además funciona, porque como decimos, funciona desde la Edad Media. Cuando tú te acercas a un pueblo y le preguntas a alguien por el común, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pues porque el común es lo que ha permitido también que en los pueblos se pudiera vivir bien, ¿no? O sea, que volvemos a vincular la participación a la mejora de las condiciones de vida y a esa transformación social. Vale. Hay tres, como tres elementos que desde la mirada feminista nos ayudan también a entender qué es lo que pasa y por qué, ¿no? Si cogemos el eje o el binomio público-privado, sabemos que el espacio público, que es el espacio de la participación, pues no ha sido el espacio de las mujeres tradicionalmente, ¿no? Que a las mujeres se les asignaba de alguna manera el espacio privado. Los consejos, pues que todo lo que tiene que ver con el mundo y la participación concejil es el mundo público también, ¿no? Aquí ya tendríamos, bueno, la primera de las razones de la exclusión de las mujeres. Hay otra también, ¿no? Que tiene que ver con lo que antes decíamos razón-emoción, ese binomio, y que ahora decimos, o nos gusta decir, razón-relación, ¿no? Las mujeres han trabajado más en espacios más relacionales y quizá han estado menos preparadas o se les ha formado menos, pues para todo ese mundo de las ideas, de los razonamientos, de las explicaciones y de las argumentaciones. Con lo cual ahí tenemos otra cuestión que también genera exclusiones. Y después hay otra que quizá, para mí, por lo menos era menos conocida, pero a través de la cual explicamos muchas cosas, ¿no? Y es ese binomio, esa contraposición entre lo que es hegemónico y lo que es subalterno. Y lo hegemónico también en los consejos ha sido lo que ha estado ligado a lo productivo. El campo, el monte, para que pudieran pastar las vacas, para el pastoreo, la leña, para poder calentar las casas. Lo hegemónico era todo aquello que tenía que ver más con la productividad, como en todo el mundo capitalista, ¿no? ¿Y qué es lo subalterno en un consejo? ¿Qué es? Pues lo subalterno quizá son las fiestas, no tanto las fiestas patronales, pero sí la chocolatada que se hace el día de los lenceros. Lo que se genera entre un grupo de mujeres que limpia la iglesia de vereda, todo eso es lo subalterno, ¿no? Entonces, además de estos tres binomios que nos ayudaban a entender cosas, está todo lo que tiene que ver con las normas de género, ¿no? De las mujeres se espera que en el espacio público, si es que acceden, sean discretas, sean perfeccionistas, sean muy trabajadoras, no hablen sin saber. A ver, fijaros la importancia que cobra esto en un pueblo pequeño. Estamos hablando de pueblos de 12 habitantes, de 30, de 80, de 23. Entonces, cuando entrevistábamos a estas mujeres había una cuestión que aparecía una y otra vez, ¿no? Y a lo que le hemos llamado el efecto escaparate. Cuando una mujer de un pueblo pequeño se salta a ese binomio público-privado y deja su casa para participar en el espacio público. Cuando una mujer entra en el espacio de dialogar y de deliberar, también con cuestiones que tienen que ver con la razón, pero además lleva el ámbito relacional a esos espacios. Y cuando esa mujer pretende que lo subalterno, o le da esa importancia a lo subalterno, está rompiendo las normas de género. Pero además con una visibilidad muy grande, ¿no? Había algunas mujeres que nos decían, bueno, yo voy a la vereda, voy con mi azada y me dicen que me vaya a casa, que ese no es trabajo para mí, ¿no? Pero yo quiero estar. Y cuando una mujer va mucho a las veredas, pues todo el pueblo acaba diciendo que esa es una salsera que está en todo, ¿no? A eso le llamábamos el efecto escaparate. Con esta idea de lo hegemónico y de lo subalterno había otra cuestión. ¿Qué es lo común? Cuando tú vas a un pueblo y le preguntas a un señor mayor qué es lo común, te va a hablar del monte, porque la leña con la que se calienta la gente en invierno sale de ese monte comunal, vas a ver qué decirte. Pero claro, ¿quién define qué es lo común? Esto es una cosa que yo creo que tiene un reflejo directo en el día a día de los consejos y en el día a día de la participación. ¿Quién define qué es eso sobre lo que estamos participando? Yo creo que es una pregunta muy sugerente, no sé si hay respuesta, ¿no? Pero aquí entrabamos un poco en ese otro ámbito de todas esas cosas que sostienen la vida en un pueblo y que no son hegemónicas, que están más escondidas y que nadie las ha podido nombrar como común, ¿no? Vuelvo a la idea de la chocolatada del día de los lincheros, ¿no? Pero creo que es muy ilustrativo. Ese es un trabajo que han estado haciendo las mujeres tradicionalmente y que sostiene la vida de la comunidad. En cambio, nadie piensa que la chocolatada es una vereda, ¿no? Nadie piensa que una chocolatada se hace en Ausolán. Entonces, bueno, yo creo que como esos tres binomios, lo público-privado, la razón, la relación y lo hegemónico y lo subalterno, cruzado de manera clarísima por las normas de género, pues nos explica de alguna manera cómo en los consejos todavía hay algunas dificultades para que las mujeres participen. Y algunas de esas dificultades también tienen que ver con la historia y con la tradición. Bueno, antes tenía que participar una persona por cada casa. Hoy eso no es así. La norma coral dice que puede participar cualquier persona mayor de edad empadronada en el municipio. Pero sí, eso es a que, de hecho, muchos pueblos piensan que eso sigue siendo así, que tiene que ir una persona por cada casa. Tradicionalmente iba el cabeza de familia que casi siempre era un hombre, ¿no? Hay historias muy interesantes también de qué pasaba con las casas en las que no había hombres, o en las que vivía una mujer viuda, ¿no? Cómo se articulaba todo eso. Pero bueno, creo que esto nos da algo de luz con respecto a la participación de las mujeres. Tratábamos de ir un poquito más allá, ¿no? Y decíamos, bueno, además de repensar lo común, sobre todo repensarlo desde ampliar la mirada de lo común. Cuando hablamos de participación, vamos a ampliar esa mirada, ¿no? Vamos a ver sobre qué participamos y quién lo define. Porque es muy curioso, una de las cosas que nos llamaba la atención de los consejos es que, por primera vez en todos los años de investigación en temas de participación, nos acercábamos a un mundo que no era el mundo de, voy a hacer una caricatura, ¿eh? Que no era un espacio copado por hombres heterosexuales, urbanos, de clase media, con estudios medios o superiores, con cierta capacidad de hablar en público. Nos acercábamos al mundo rural y allí nos encontrábamos con gente muy mayor, sin estudios, con, bueno, con gente que ni siquiera tenía esa percepción de estar participando, ¿no? Sino que tenía una percepción de estar haciendo las cosas como se habían hecho siempre. Y desde esta mirada feminista también nos explicamos qué pasa también con algunas de las exclusiones que se producen a ese nivel. Algunas de las personas que son más activas en los consejos y que además tienen mucho reconocimiento en el pueblo, porque son personas concernidas por lo común, tendrían muchas dificultades para participar en algunos de los espacios de participación que conocemos en ámbitos más urbanos, por ejemplo, ¿no? Pensarían que no saben hablar, cómo se debe hablar, no tendrían costumbre para leerse algunos de los pliegos que nos tenemos que leer cuando nos acercamos a algunos de los espacios de participación, tendrían miedo a hablar en público en determinados espacios, bueno. O sea, un poco con esta idea de la posibilidad de las exclusiones. Volviendo a esa idea, ampliar esa mirada de lo común, yo creo que eso es una cuestión fundamental, incorporar cuestiones menos visibles que han quedado tradicionalmente fuera de ese ámbito de lo público, lo que tiene que ver con la razón y lo hegemónico, y en todas nuestras comunidades, y en todos los espacios de participación, hay cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Hay una feminista que decía que la participación está en las plazas, está en los supermercados, y yo creo que es importante recuperar esa idea, ¿no? Desde esa mirada más amplia de lo común. Después, pues eso, revisar algunos de los mecanismos que son inherentes a los consejos, que son principalmente las asambleas y las veredas, desde ese reconocimiento también al trabajo de las mujeres, y ver qué tipo de medidas se pueden implementar ahí para que de verdad avancemos hacia modelos de participación más inclusivos. Y luego otra cuestión, que yo creo que abunda en la mejora, y que esto es una muestra de ello, pues es, bueno, pues seguir hablando, ¿no? Seguir sentándonos, compartiendo experiencias, porque desde la perspectiva también del trabajo municipal, bueno, pues yo creo que los consejos tienen elementos que son muy, muy interesantes y de los que seguro que algo podemos aprender, ¿no?